Bienvenidos familia, espero que hoy se encuentren de maravilla. Hoy, en este capítulo, aquí en su canal de Más Corriente, les vamos a contar cuáles son los pasos que debes seguir si deseas en tu familia o tú adquirir una mascotica con nosotros. Quédate hasta el final y no olvides darle a la campanita y suscribirte a este canal que tiene mucho que brindarte. Bienvenidos. Bueno, el primer paso es que desees una mascota porque sería ilógico que estés buscando una mascota si todavía no sabes qué es lo que conlleva toda esta nueva aventura que es llevar un miembro peludito a tu familia. Y para eso te voy a dejar un videito aquí arriba de unas preguntas que serían de muchísima ayuda antes de que tomes esta decisión. Bueno, ya que tenemos resueltas estas preguntas, el siguiente paso es visitar nuestro único portal de ventas que es www.mascorriente.co Allí vas a encontrar una gran variedad de razas y también vas a encontrar nuestras redes sociales. Tanto en Facebook como en Instagram salimos como Masco Oriente y así mismo así en el canal de YouTube Masco Oriente. No olvides poner las dos O, que recuerda somos las mascotas del oriente para el mundo. Ok familia, sigamos en el paso número 3, que es elegir nuestra raza. Como hay un dicho coloquial aquí en Colombia, para los gustos, los colores. Y así mismo aquí en Masco Oriente manejamos una gran variedad de razas desde las más grandes o gigantes tipo Bernés de la Montaña, San Bernardo, pasando por unas razas medianas como el Cocker o el Schnauzer y llegando hasta las más diminutas como el Pomerania o el Chihuahua. Toda esta variedad de razas la vas a encontrar con nosotros de la mejor calidad y con un respaldo inigualable. Además te recuerdo que vas a poder adquirir tanto las mascotas con registro, como mascotas sin registro, calidad mascota. Y si no sabes muy bien de qué se trata lo que te acabo de decir, aquí arriba vas a encontrar un video donde vas a encontrar la diferencia entre un pedigree y una garantía de salud. Pero recuerda que aquí en Masco Oriente puedes encontrar ambas. Ya que estás en la raza que decidiste por tu familia, por o tu tipo de estilo de vida, o por preferencias entre pelo largo o pelo corto, vas a ir directamente al botón de WhatsApp que vas a encontrar en la página de la raza en particular que estás viendo. La gran ventaja es que ese botón de WhatsApp te va a llevar a recibir una asesoría personalizada con alguno de nuestros asesores a nivel nacional. En esta asesoría vas a poder resolver todas las dudas que tengas y además de eso te vas a enterar de toda la logística, toda nuestra documentación, vas a parte de eso recibir unos documentos privados que solamente son para las familias de Masco Oriente que les hacen mucho más llevadera toda esta aventura de llevar ese nuevo peludito con ellos. Así que luego de que estés en la página, no lo dudes, ve al botón de WhatsApp que con el mayor cariño del mundo vamos a esperar por ti. El sexto paso es, luego de que ya hayas visto las opciones de las camadas que tenemos para ti, es elegir uno de estos cachorros. Dado el caso de que elijas macho, hembra, para la ciudad, toda esta información va añadida a nuestro contrato, el cual se te envía una copia automáticamente. Luego de definir, como ya lo dije, el cachorrito o el felino, la mascotica que tu familia quiera, desde ese momento se haría el transporte y recuerda que en ciudades principales tenemos pago contra entrega, es decir, solamente nos debes de apartar la mascota con una fracción de su valor y el restante cuando estés completamente seguro de que te llegó la mascotica que querías, la mascotica que hablaste con nuestro asesor, terminarías de pagar el restante. De esta manera, haces una compra mucho más segura y de una forma legal, ya que nuestro criadero cuenta con NIT y cámara de comercio, lo que verifica que somos una empresa legalmente constituida y que siempre velamos por hacer las cosas de la mejor manera. Por último, y no menos importante, a partir de ese momento de que recibes tu mascota, vas a recibir nuestro servicio veterinario virtual, que te lo voy a dejar muy bien explicado aquí arriba con mi hermano, el jefe de médicos de toda esta familia de Mascoriente. Así que muchísimas gracias por quedarte hasta el final, espero que sigas cada uno de estos pasos y que seamos nosotros, Mascoriente, la empresa que lleve esa felicidad peluda hasta tu hogar, hasta tu familia, porque recuerda nuestro lema, más que mascotas, son familia. Dios nos bendiga. ¡Gracias!